El Centenario de Isaac de Vega A continuación se hará una proyección del documental FETASA, el laberinto habitado, dirigido por David Baute, quien hará una pequeña presentación a dicha proyección. Al finalizar el acto, a todos los asistentes les haremos entrega de la publicación FETASIANOS, editada en 2006 por la Fundación Caja Canarias. Podrán también, si quieren, quedarse a que los dos autores, dos de los autores de dicha publicación, les firmen el ejemplar entregado. Muchas gracias a todos por su asistencia, espero que disfruten del acto y bienvenidos. Pues, buenas tardes, bienvenidos a este encuentro, a este acto con el que Caja Canarias quiere sumarse al centenario de uno de nuestros escritores más fundamentales y necesarios, un escritor único e irrepetible. Quiero agradecer a todos la asistencia, su presencia, a Caja Canarias por la invitación, a mis compañeros de silla, en este caso, y muy especialmente a María Teresa de Vega, que está hoy aquí con nosotros, y que para mí es un placer tenerla en este acto, que ya no sé si va a ser literario, emotivo, lo que sea, pero bueno, nos va a traer seguro la presencia de Isaac. Como tenemos el tiempo, creo que más o menos bien distribuido, y en mi caso concreto, como yo soy muy dado a extenderme, más de lo que sería conveniente, yo he preparado un texto para ajustarme al tiempo previsto, que titulo Isaac de Vega en los espejos de fetasa. Costa de tres partes y sin más, pues empiezo a leer. Poseedor de un territorio narrativo, de voz y mundo propio, Isaac de Vega es un claro ejemplo de independencia y honestidad creadora, de compromiso intelectual, asumido por encima de modas y tendencias. Desde sus primeros cuentos publicados en 1950, pasando por la emblemática fetasa, la obra en la que se cifra y resume su singular sistema expresivo, una serie de títulos novelísticos como Parelio, Pulsatila, Tassili, Carpanel o el Cafetín, junto a otros tantos volúmenes de relato, configuran la obra de este escritor que indaga sin cesar en las múltiples cimas de la existencia, a través de una insólita literatura fuertemente impregnada de ecos existenciales simbólicos y míticos. Todo es posible en el ámbito narrativo de nuestro escritor tinerfeño. El suyo es un territorio de conceptos y expresiones autosuficientes que se cumple en sus propias reglas y donde se formulan inexploradas posibilidades. Sus personajes literarios son seres solitarios y huidizos marcados por la dificultad de la comunicación. Estas criaturas verbales aparecen señaladas por un desconcierto esencial, por una difusa categoría existencial que surge de la ambigüedad con que se difunden los límites entre lo vivido y lo imaginado. De ello se vale Isaac de Vega para mirar hacia el interior de la propia condición, en un territorio narrativo en donde el tiempo se dilata extraordinariamente y el espacio suprime sus límites. Con una prosa que incide en subrayar la sensación de ajenidad y extrañamiento, la literatura de Isaac de Vega nos sumerge en una inquietante ensoñación con la que indaga sobre las fuerzas irracionales, secretas e inabarcables que configuran la identidad y la condición del ser. También nosotros, leyendo a Isaac, nos miramos en un espejo que hace nuestra la incertidumbre de no saber qué imagen desvelará el cristal. Pero inevitablemente hablar de Isaac de Vega es hablar de lo que encierra ese movimiento literario bautizado como Fetasa. Como todo lo original y visionario, Fetasa es en sí misma y es esa imagen suya que no recoge en los espejos, esa ante la que los términos y las clasificaciones titubean o se equivocan. El resto, o todo lo demás, si se quiere, es material de recuento. Isaac de Vega, Rafaela Rosarena, Antonio Bermejo, Francisco Pimentel y José Antonio Padrón. Escritores nacidos en torno a los años 20. Tenerife, años 50. La denominación, según José Domingo, de Generación del Valle o Generación Escachada y lo que de social, político y cultural implica. El impulso de Gaceta Semanal de las Artes. Aquel elogio británico de Pérez Minich llamándolos Outsiders y Angry June Man. Una escritura que transgrede los límites de la literatura realista en busca de un verbo propio para reescribir la realidad. El resto, o todo lo demás, digo, es la memoria literaria. El resto es suma de espejos tratando de reflejar la imagen de lo inexplicable. Sabemos, como sentenció Pessoa, que el poeta es un fingidor y que el que narra finge igualmente y que hasta positivos y descreídos necesitan sentinitos de magia. Sabemos que el tiempo verdadero no tiene pasado ni futuro, que el espacio no deja de ser una broma y a veces una ironía. Que el ser humano no es más que una unidad de medida entre la vida y la muerte. Isaac y Rafael lo saben. Escrito está. Así que los individuos, los años, los sitios, los rostros, la vida misma solo son sueños de incertidumbre. Podemos asegurar que es el sol quien alumbra y si fuese la luna oculta detrás de los celajes. Quien se alonga en un espejo descubre su rostro, no la identidad. Así que los espejos son una isla al acecho o imanes de miedo. Preguntas que jamás volverán a permitirnos ya la inocencia. Sabiendo esto es posible contar rarezas que entretienen reconociendo también las cosas verdaderas. Aunque la verdad es verdadera o no, según el arte y la palabra. También según la transparencia de los silencios. Lo sabemos, lo hemos leído en Isaac de Vega y en Rafael de Rosarena. Con ellos lo hemos sentido y con ellos hemos aprendido a presentirlo. Lo que sucede es que tanto los Isaac de Vega y Rafael de Rosarena que existen en Isaac de Vega y Rafael de Rosarena como Gregorio Sansa, Pedro Páramo, Melquiades el Mago o Vladimir y Estragón no han hecho más que repetir insaciablemente siempre la misma pregunta. Hechizados y hechiceros de la soledad, extraños y extranjeros del tiempo y de la vida, ajenos del mundo y de los nombres que designan las certezas. Esa inacabada e inacabable pregunta, insaciablemente formulada desde las formas de la escritura, busca una respuesta que explique al ser humano y el sentido de sus actos sobre la tierra. También bajo ella, cuando la calma sin imágenes sustituye la inmediatez de los sentidos. Una pregunta expresada de múltiples maneras, pero sólo auténtica cuando se formula descarnado de uno mismo y de los otros, desnudo frente al espejo, por más que recelemos de los espejos, que no son de fiar más allá de lo que concierne a las apariencias, porque cuando los espejos se miran entre sí, brotan los espejismos, una de las formas de la suplantación. Y así, desnudo ante el espejo, se puede ser uno y varios en vez de o a la vez. Y en las imágenes de la suplantación, seguir huyendo a través de los sueños, las visiones, lo presentido, la memoria, huir a través de lo que en los símbolos se oculta y se confunde, para llegar a la libertad imaginada. Y llegados al destino, comprobar que de nada sirven las huidas. Al final aguarda la misma incertidumbre, sólo que esa evasión, ese viaje tantas veces inmóvil, habrá de confirmar que el mundo no es la realidad de la historia, sino la multiplicidad de la palabra que lo nombra, el incendio del lenguaje en cuyo fuego resuena la isla entera y su silencio convocando los ecos y el mito. Y en la isla, calzarse las sandalias, saborear el fruto inexistente de un árbol inexistente que acudió al sueño desde la noche. En la isla, ocurrir sobre la vida y la extrañeza del tiempo, saber que todo puede ser una inextricable confusión y que en ninguna parte está la verdad. En la isla, creer, como creía el esamalima, que sólo lo difícil es estimulante y que lo esencial del hombre es su soledad y la sombra que va proyectando más allá de los espejos. Esos espejos que se empeñan vanamente en reflejar la imagen de lo inexplicable, porque, como ya hace tiempo nos preguntó Isaac, ¿quién es el que está dentro y quién el que está fuera del espejo? Dos. ¿Pero qué es Fetasa? Quizás sólo desde dentro o desde sus inmediaciones se puede entender, sentir, interpretar plenamente lo que se encierra tras tan enigmático nombre que bautizó en 1957 una de las novelas imprescindibles de la memoria literaria de Canarias. José Antonio Padrón, fetaseano él mismo, a la pregunta inevitable respondió diciendo que fetasea es un movimiento literario de la década de los 50 que rompe con la literatura social y comprometida de la época y se centra en lo onírico y lo simbólico. Y añade que parece que es también un movimiento metafísico-religioso, casi una religión sin sacralizar, por más que el componente religioso sea de escasa importancia. Y ya más explícito pero más ambiguo afirmaba que fetasea es la condensación de una experiencia vivida. Por su parte, el profesor y escritor Juan José Delgado ha recordado a sí mismo que los fetaseanos no propugnaban ningún sistema filosófico sino que en sus conversaciones pretendían recoger uidizos conceptos, ideas como Dios, infinito, eternidad, y nos avisaba de que más que un dogma y un programa constatable, fetasea es una creencia susceptible de ser intuida libremente como un mundo dinámico y propio por cada miembro del grupo. Múltiples han sido y siguen siendo las aproximaciones a una definición rotunda de fetasea, aunque, como advertía José Antonio Padrón, con fetasea y el fetaseanismo no se puede estar seguro de nada. Pero dejando al margen ambiguas e inciertas certezas, las coordenadas literarias por las que transcurre fetasea están críticamente establecidas. Simplifiquemos y resumamos. Una promoción de escritores vagamente unidos por una actitud espiritual hacia el hecho literario, la dura realidad social del franquismo y la ontología de la isla. En sus obras, estos escritores canarios exploran alegóricamente los límites de la condición humana, su fracasada relación con un mundo incomprensible, las farsas de su frágil identidad y su solitario y aislado vacío. Detrás de esta radiografía sintética de fetasea, hay todo un complejo entramado de sugerencias e implicaciones que van más allá de lo que pretenden clasificar y entomologar las palabras. Y ello es así porque hablamos de una literatura existencial, excéntrica, marginal y extrañada, una literatura, además, fundacional, que surge sin modelos metropolitanos, europeos y españoles y creadora e inauguradora de su propia tradición dentro de las letras canarias. olvidando valores literarios convencionales, los fetaseanos han acudido a estados preculturales o inconscientes para abolir las fronteras entre la vida y la muerte, la realidad y la ficción, el espacio y el tiempo, estableciéndose en el mito y describiendo en la mitificación de la isla una vivencia radical de la insularidad. Únicos e irrepetibles, Isaac de Vega y Rafaela Rosarena se cumplen en su obra, son un género literario en sí mismos, pero su magisterio era y es aceptado sin vacilaciones, tanto en lo que se refiere a la valoración de su calidad y originalidad literarias como sobre todo y muy especialmente en lo que Isaac y Rafael ponen de manifiesto con su actitud ejemplar ante el hecho literario, una actitud insobornable sin claudicaciones, ajena a modas y estereotipos, comprometida con la sola coherencia de la obra y con el riesgo de poner en pie un universo radicalmente nuevo para explicar nuestra propia condición como seres humanos y como isleños. Y tres, hace años Samuel Beckett contó en una entrevista que había imaginado una obra de teatro que no dudaría, no dudaría, perdón, que no duraría más de un minuto. La transcribo. Un ser solo, de pie, callado, inmóvil, está un poco apartado, cerca de los bastidores. Todo sucede en una luz querpuscular. Aparece alguien, avanza lentamente, ve al personaje inmóvil, se detiene sorprendido. ¿Está usted esperando a alguien? Le contesta que no con la cabeza. ¿Algo? Idéntica respuesta. Tras unos segundos sigue andando. Entonces, el otro le dice ¿A dónde va usted? No lo sé. Como en esta obra de Beckett, quizás no sepamos cuál es nuestro destino sobre la Tierra y quizás fetasa solo sea el intento de hallar alguna clase de respuesta formulada desde la asunción esencial de la condición canaria. Al final, como en el principio, resuena la pregunta ¿qué es fetasa? Es más que un movimiento literario sin manifiestos ni proclamas ni puntos programáticos ni axiomas absolutos. Es una actitud vital, es una pasión, es una literatura. A pesar la realidad y transformarla en un ejercicio de revelación de íntimo despojamiento existencial a través de la imaginación creadora de las potencias del lenguaje y del ahondamiento en los niveles secretos de los sentidos y la conciencia es su propósito. Y en ese propósito decirse en el ser y ser en el decirse. Esencial y ontológico. Así es fetasa. Así son las obras de Isaac de Vega. ¿Qué es fetasa? Digámoslo otra vez de la misma diferente manera. Es el lugar donde lo imposible se hace palabra. Es el sitio de la realidad reescrita. Es la comarca de la búsqueda absoluta y la región de la duda igualmente absoluta. Es el solar de la incertidumbre. Es el territorio de la mitificación. Es el álex del extrañamiento. Es la isla dentro de la isla. No aparece en ningún mapa. Nos lo advirtió Herman Merville. Los lugares verdaderos jamás figuran en ellos. Gracias por su atención. Bueno, buenas tardes. Gracias a Sabas, gracias a Caja Canarias, gracias a David. Suscribo todas las palabras de Sabas, por supuesto. Gracias a Maite y a la familia. Y... Vamos a ver. A mí me tocó un papel porque soy un poco más joven que Sabas. Un fisco. Muy curioso porque... Bueno, después les cuento en lo que voy a leer pero... A ver, por mi trayectoria periodística y por compartir pues mucho tiempo con Isaac, con Rafael y con Juan José Delgado que era... aunque fuera de otra generación eran tal para cual yo creo que ya llegaron a unirse tanto que no existirían los unos sin los otros. Pues me tocó la parte desgraciada de escribir los obituarios cuando fallecieron porque ustedes saben que Juan José Delgado falleció, digamos, prematuramente. Entonces, les estoy contando esto porque hace nada publiqué un libro donde lo que hice fue intentar quitar la tristeza que había en... pues en el obituario que publiqué en el país de Isaac en el que publiqué también en el país de Rafael y en el que también publiqué en el país de Juan José y lo que hice fue un poco unirlos y bueno, pues tratar de quitar un poco ese ese peso de... de cuando se nos va alguien más que un amigo y me voy a atrever a leerlo no es muy largo ya me cargué algo que... ese es mi estilo se llama sobre la singularidad de Isaac Isaac premio Canarias de Literatura en el 88 publicó su primer cuento El alma de las cosas en 1950 inaugurando así una trayectoria enormemente singular cuyos principales hitos son las novelas Fetasa del año 57 obra que dará nombre a los fetasianos esa peculiar generación de escritores canarios abanderados por el carismático Rafael Arozarena y Tassili novela finalista del premio Nadal no nos olvidemos que editó Seis Barral en el 92 y estas fechas importan importan mucho porque la radicalidad magnífica de la obra de Isaac de Vega estriba en un alumbramiento casi impúdico de un nuevo modo de narrar una propuesta narrativa muy particular y completamente ajena a la literatura española en la década de los 50 si por esos años campaba a sus anchas ese realismo de corte costumbrista de escasísimo recorrido literario Isaac se sitúa desde el principio en las antípodas mucho más interesado en la relectura de la excepcionalidad de por ejemplo Kafka allí asimila hallazgos filosóficos simbólicos que aplica a las singularidades del paisaje insular canario y que enseguida le acercan a las renovaciones del boom hispanoamericano que está en ciernes calentando motores avizorándose ya en un horizonte que pronto recibiría el impacto de todos esos nuevos narradores sobresalientes que por fin despabilarían las letras que por aquel entonces escribían en español por eso es fácil pensar por ejemplo en un Juan Carlos Bonetti o en un Rulfo si queremos buscarle a Isaac parecidos razonables sobre todo porque el canario compartirá con el mexicano esa hermosa facilidad para sublimar un territorio y este de San Andrés su costa pero también Anaga y sus montañas un paisaje y un paisanaje y extraer el caudal de literatura universal que brota de esa sabrosa sabia de lo local en Isaac desde su emblemática fetasa a muchos de sus cuentos el paisaje canario se adentra en el individuo hasta conformar una espiritualidad nueva una metafísica insular como muy acertadamente escribió Juan Manuel García Ramos que es una redefinición novedosa del concepto de insularidad por cierto tan inmanente a la inmensa mayoría de los escritores canarios sabemos que la realidad simple no interesó nunca al narrador que fue Isaac sino lo que hay detrás una suerte de irrealidad que puebla de personajes problemáticos y excéntricos que salen al encuentro de la verdad como escribió Juan José Delgado porque también y esto quiero resaltarlo también a modo a nivel personal en el caso de Isaac como en el de como en el de Rafael hay que resaltar sin tópicos su humanidad también singular porque su generosidad fue siempre unánimemente reconocida esa disposición de los sabios verdaderos que se lee en un gesto simple y en el convencimiento de que basta con escribir con solamente escribir para uno sentirse sinceramente recompensado con la escritura en sí misma suficiente sin más alaracas mis recuerdos literarios más hermosos están atados al bodegón Maquila en la laguna nada que ver con el de ahora era más literario en 1989 el otro día el profesor Juan José Delgado nos reunía allí en torno a una tortilla y un buen vino para celebrar el comité de dirección que alumbraría una revista literaria sin duda emblemática que se llamó casi con lógica aplastante Fetasa era nuestro homenaje a Rafael y a Isaac que siempre estuvieron en la mayoría de aquellas reuniones regalándonos su siempre particular visión de las cosas el documental de David también demuestra que a ellos les gustaba el vino en la mesa del fondo allí en el Maquila los recuerdo a ellos y recuerdo a Manuel Villalba en Paz Descanse y sobre todo aquí la tenemos a nuestra amiga Cecilia Domínguez Luis Alberto Pizarro entre muchos otros Sabas también estuvo alguna vez yo era un veinteañero con ínfulas literarias una esponja que apuntaba el título de cualquier libro de los que mis maestros fetasianos hablaran recuerdo por ejemplo un debate magnífico en torno a La Montaña Mágica de Thomas Mann esa enorme novela que tanto Isaac como Rafael tenían entre sus imprescindibles yo tuve la suerte de compartir con ellos todas esas vivencias cada vez estoy más convencido de que a ellos que tan generosamente me tendieron la mano debo mi propio discurso literario la conciencia de que esto de escribir literatura es un oficio tenebroso y complejo y sobre todo la lección de que hay que leer leer mucho para después poder atreverse con la escritura ahora que compruebo a diario como demasiada gente se lanza a la publicación de libros sin el menor respeto por la escritura y su lentitud quiero recordar que por ejemplo Isaac cuando contaba con 93 años había escrito 7 novelas y 6 libros de relatos yo tengo amigos 20 añeros que ya presuntamente han publicado 20 30 libros perdón por la ironía pero es lo que hay en Isaac aprendí que hay que escribir mucho pero publicar lo justo y creo que esta enseñanza capital viene muy bien recordarla en estos tiempos demasiado urgentes la urgencia nunca es literaria no tiene que ver con la laboriosidad que conlleva el oficio tal vez la extrema singularidad de la valiosa narrativa de Isaac haya perjudicado la normal recepción de su literatura aunque no me cabe duda de que en su caso el tiempo y el sentido común irán rehabilitando su lugar en el canon como ocurrió con el gran poeta por ejemplo Luis Feria o con José María Millaresal por poner un par de ejemplos este asunto por cierto unirá las voces del profesor y crítico literario Juan José Delgado su principal exégeta y del profesor José Carlos Mainer quien curiosamente y fíjense en la fecha 1984 en la revista Ínsula quizás la principal de estudios filológicos que existe en este país escribía escribían que Isaac era un narrador y entre comillos tan ignorado como importante acaso sea esta la hora de poner remedio y ver con otros ojos lo que está detrás de atrás del párpado y las mareas muchas gracias bueno pues creo que tengo que concluir y voy a agradecer a Caja Canarias que me haya invitado la verdad que yo no tengo el don de la palabra como Saba como Víctor Álamos eso sí tengo menos edad creo pero 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 cuando me invitaron desde Caja Canarias a realizar este documental que ya creo que hace 15 años la verdad que para mí fue una sorpresa conocer a personas como Rafael La Rosarena como Isaac de Vega que había leído algunas cosas de ellos pero no tenía la capacidad y el conocimiento como para enfrentarme a una obra literaria así y lo que más me sorprendió fue encontrarme a dos seres humanos muy sencillos muy llanos con los que compartir más allá de los ratos de rodaje y de los que teníamos que hablar de la obra compartir ratos como decía Víctor de algún vaso de vino y de alguna risa me gustaba mucho además cada uno creo que tenía sus caras diferentes pero Isaac me gustaba mucho en una persona quizás también por la sordera más introvertida a lo mejor pero en una persona que con un gesto con una mirada compartimos muchas tardes en Igueste San Andrés te decía tanto creo que es de esas personas sabias que nos ha quedado tanto por saber de ellos que era lo que al final en el documental no sé si se genera esa atmósfera pero tratábamos de reflejar planteamos un documental que en ese momento se pedía desde un tono quizás más didáctico porque la idea era que el documental viajara a las bibliotecas a los colegios y llegara a todo el mundo que quizás no iba tan acorde con la obra de ellos y que quizás podíamos haber experimentado algo más pero bueno desde el punto narrativo se trataba de contar quién eran y tratar de acercarnos a la obra literaria eso lo pudimos hacer muy bien porque contábamos con muchos escritores investigadores de su obra con personas que como ellos bueno pues van narrando a lo largo del documental la parte literaria la verdad que fui ayudado en todo momento por Juan José que realmente pues gran parte del documental se la debo a él y luego teníamos la parte también familiar la parte de los amigos que nos acercaban a ese territorio más humano y un poco la combinación de esos dos elementos son los que van transcurriendo a lo largo del documental que tratamos de cuidar también a nivel fílmico dentro de que es un documental ortodoxo digámoslo así porque bueno se trata de divulgar la obra y la vida de ellos se trataba de cuidar siempre pues las entrevistas también los espacios donde se rodaba con ellos tuvimos la suerte de hacer un pequeño itinerario por la isla incluso por otras islas y rodar a partir de fragmentos de su obra literaria rodar en algunos de estos espacios y eso nos pudo acercar mucho más a estas dos personas y en concreto a Isaac que realmente bueno pues para nosotros para los que estuvimos en ese rodaje fue todo un privilegio yo tampoco tengo mucho más que decirles sobre documentales donde nosotros los que nos dedicamos al cine al cine documental pues hablamos un poco y bueno y ahí es donde tratamos de de dar nuestra visión de en este caso de lo que fue Isaac de Vega y lo que es la obra de Isaac de Vega y también de Rafael Aros Arena y esperar que les guste que la disfruten y ojalá tengamos la suerte de poder compartir este documental durante muchos más años porque es verdad que aunque en la parte visual seguramente después de 15 años pues una obra de este tipo queda un poco desfasada pero sí que creo que a nivel de conocimiento sobre estas personas que hay un legado muy importante que gracias a la Fundación Caja Canaria se pueda seguir divulgando durante los próximos años nada más agradecerles a todos agradecer me alegro mucho encontrar otra vez a Sabas a Víctor a Cecilia a algunos familiares de Isaac de Vega con los que compartí también en esos años y un honor poder estar con ustedes esta noche gracias aplausos si me dan permiso no se voy a salir del guión un segundo es que escuchando a David me acordé de una anécdota yo fui durante muchos años el jefe de cultura del diario de avisos cuando los periódicos eran periódicos y entonces Isaac es un ejemplo de generosidad extrema estuvo años haciendo reseñas de todo el mundo y publicadas en las páginas del fin de semana del diario de avisos nunca pidió nada siempre aparecía el artículo de él por allí y hablaba de todo el mundo de los jóvenes de los medianos de los viejos de quien a él le parecía y efectivamente como ustedes saben él se fue quedando sordo y yo con mi pesadez de venga Isaac y escribes y tal y dice no Víctor ya fue al final de sus días dice no no yo ya hace tiempo que no escribo y tal y digo pero por qué Isaac y tal dice porque me he estado quedando sordo y yo de burro y yo que tiene que ver una cosa con otra típico de tu padre digo digo sordo Isaac y dice sí claro la vocecita que me dictaba las novelas ya no la escucho no se deja escribir muchas gracias ¿de dónde voy acá? ¿de dónde ha estado expandido? un operado ¿ah sí? sí es verdad sí es verdad esto ya hemos operado recién operado con una pequeña pero ¿dónde era el apéndice? el apéndice una perforación intestinal una peritonitis la peritonitis ¿y qué es la peritonitis? una inflamación del peritoneo ¿no han adquirido nada? ya yo no tengo cabeza eso pasó a la historia ¿ya se pasó a la historia? hace años ya que no pero años enteros que no puedo escribir que no eso me ocurre nada pero es igual tú sí tú sigues ahí trabajando conté tú sigues echando cosas yo no he podido pero hace años ya a pintar a disfrutar y tranquilo a comer que tengo que comer mucho de comer feliz tú coño y ahora puedo comer tampoco ¿cómo consigues unas buenas botellitas de vino? ¿tú bebes vino todavía? sí montones Dios yo no puedo ¿me sube la presión? no me digas ¿tú no tienes presión? no voy a tener presión ni nada no voy a tener presión 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 Llegó a una clara mañana en que los horizontes estaban tan lejos que daban la sensación de un universo engrandecido. No obstante, el cielo parece más cercano que el paisaje bajo, oculto por el bosque. Fetasa, yo creo que es un territorio extraño, mágico, inventado. Es un territorio de la imaginación, en territorios físicos reales donde la imaginación no tiene valor. En realidad es un mundo, es un mundo de libertades. Un mundo en el que cada uno de ellos buscaba su espacio vital. Fetasa es una palabra para intentar definir una propuesta de indagación en lo absoluto desde la isla. Fue también un intento de crear un concepto estético y de crear cultura casi al margen de las influencias exteriores. Mi idea de Fetasa es que no es, como se nos ha dicho, un modo de enfrentar ficción con el realismo que en ese momento se estaba utilizando, sino que es una manera de pensar la existencia. Es una especie de lo que ellos llamaban reducción fenomenológica. O sea, quitarse uno de encima a cosas que son aparentemente muy trascendentales y después no son nada. Y darle un poco de valor a otras cosas. Fetasa es un invento de Rafael y Rafael cada vez que le parece lo redefine en función del momento. Yo recuerdo una de las veces que estaba yo en su casa y me dice, mira Víctor, Fetasa es un gato. Ese mundo en el que ellos se integran trata de ser, en cierto modo y no de manera explícita, porque tenían buenas relaciones entre ellos, como una burla de los otros mundos. Bueno, aquí tienes el gato, pero a ese gato hay que quitarle una pata. Entonces le quitamos una pata. Después hay que quitarle la otra. Le quitamos la otra. Quedan dos patas. Quitamos esas dos patas también. Y después nos queda la cabeza, el tronco y el rabo. Me parece a mí que Fetasa nadie sabe qué cosa es. E incluso mi muy admirado y querido amigo, a Rosarena. ¿Qué es lo siguiente que hay que quitar? El rabo. Después, el tronco. Y finalmente nos queda solo la cabeza, que también hay que quitarla. Eso que queda es Fetasa. Si tú te enfrentas con la sociedad, te encuentras solitario y quieres justificarte. Yo que estoy aquí, yo que estoy aquí, ¿no? No pasé a ser social, al ente social, al hombre social. No pasé ahí. Yo quería mantenerme en el barro. Yo era de barro. Nacía de barro y seguía de barro. Fetasa aparentemente es una especie de broma lúdica, pero profunda. Es el sentimiento interiorizado de la isla, tamizado por la literatura del absurdo, el existencialismo francés, Kafka. Es un mundo creado por un artista, por dos artistas, por tres artistas y por un grupo de gente que se reunía con ellos y que miraban a la gente y al mundo también de una manera profundamente nueva y especial. Es la decisión firme, total y absoluta de no tener ningún otro compromiso con la escritura, con la obra creadora, que no sea la calidad y la honestidad propia del acto creador. Y yo creo que Fetasa fue un golpe lúdico divertido, pero con un pensamiento distinto a la monotonía que ya una isla por su pequeña geográfica impone. La explicación que yo le puedo dar, la explicación racional que yo puedo encontrar en los Fetasianos, es que ellos eran un pozo, escribiendo dentro de un pozo. Como un corcho en el mar, muy fuerte un corcho en el mar, imagínate una tormenta y un corcho no se hunde, no te hunde si no tienes miedo, si no tienes pánico de vivir. Fetasaianos 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 El momento queda quieto, desarmando los relojes, dejándolos colgados, sin vida, de las torres de las lejanas iglesias, maquinarias sin sentido. Después de la pojerra se ha hablado de algunas generaciones en Canarias, y una de las primeras generaciones que tuvo término y concepto fue la generación del bache. El grupo surge de un modo espontáneo, en conversaciones, ellos lo cuentan siempre, en conversaciones en casa de Rafael Arrozarena, en conversaciones, como dice Rafael, en que se hablaba de todo hasta de Dios. Rafael es un hombre de una gran conversación, una conversación un poco extraña, porque él planteaba unos problemas siempre, digamos, peregrinos, y se llevó para las nubes y hacía unas metáforas y unas cosas curiosas. Sin embargo, tiene una visión del mundo muy particular, y es una visión de despojamiento, de búsqueda de lo absoluto. Entonces es como el hombre despojado de todo, es la única manera de encontrar lo absoluto. En los años 40 y largo, casi 50, este grupo de amigos parranderos tenían la vocación literaria que se llama, y escribieron, pero lo que pasa es que el acto, el acto creativo, se convierte en hecho. Rafael e Isaac, en ese momento, se sienten ya escritores, y además están en desacuerdo con lo que hasta ese momento estaba significando la literatura. Era una literatura que, podríamos decir, regía en ella el carácter social y realista, y ellos están en contra de eso. Porque, por ejemplo, tanto Cerveza Grano Rojo, de mi punto de vista, como Fetasa, como algunos textos de Bermejo, publicados o no publicados, no tienen ni antecedentes reales ni consecuentes reales en la literatura de las islas, ni en la literatura española, no lo tienen. Las reflexiones de ellos dos con respecto a lo que significan la vida y la literatura hacen que se vayan también incorporando al grupo otros componentes, como es el caso de Antonio Bermejo. En aquel momento era un profesor de ciencia que también estaba muy interesado en la literatura. Lo interesante de los fetasianos es que todos son muy diferentes entre sí, pero al mismo tiempo comparten un sentido de la isla y un sentido, además, inédito hasta entonces en la literatura. Y en esto yo creo que Antonio Bermejo lo dijo muy bien, que mientras él expresaba el dolor por la vida y por la existencia, en Rafael La Rosarena había una tendencia a la sonrisa frente a todo eso mismo. Y Isabel de Vega, como es mucho más par con palabras, sin embargo, él lo manifiesta a través de su escritura simplemente. Por otro lado, José Antonio Padrón va a definir el camino sin móvil de la existencia. José Antonio Padrón era un tipo, una persona muy reflexiva. Quería siempre dar las razones de esa extrañeza que podía estar ocurriendo en la vida y que él la ha perfilado en la literatura. José Antonio Padrón me recuerda mucho la preocupación que tenía, la atracción que tenía por la figura, por ejemplo, de Jesucristo, que compraba todo lo que se escribía sobre Jesús. Y eso me llamaba bastante la atención. Los brazos en alto, como en los fusilamientos de Goya, el cuerpo y la ficticia cara en trance de disolverse, una apariencia de carne, en un intento desesperado e inútil de mantener su forma. Un espantapájaro es algo cosificado. Es la figura humana, pero que no es el hombre el ser humano, sino que es una cosa que lo está representando. Y lo que está representando es algo que se parece al hombre, pero que no tiene vida. El espantapájaro era la caricatura del hombre. La caricatura del hombre en el campo. La caricatura del hombre en la soledad también del campo. Entonces, el espantapájaro toma una característica de personaje fundamental también dentro de cetaza. Yo pienso que tiene bastante que ver con eso del despojamiento humano, del hombre despojado de todo, incluso de sí mismo. El espantapájaro es una figura humana, pero que realmente no es nada, es solo esa figura. Puede estar perfectamente representando ese ser humano que está viviendo en el reducto social, que es un reducto siempre muerto, moribundo. El fetasiano quiere revivir. Espantar a todos los que vienen a comerse el trigo de uno. Entonces, representan el espantapájaro y al mismo tiempo hombres de paja. El hombre de paja no hace nada en la vida. Es el hombre de paja, es el hombre que no hace nada. Pero cuando arde, mantiene iluminado el mundo. Ese es el sentido del cuadro ese de los espantapájaro. No sabemos por qué nos plantaron en el huerto. Alguien puso nuestros pies en la tierra y una capa nos echaron sobre los hombros. La noche era fría y se hizo necesaria nuestra quema. Partimos toda la noche. Partimos como seres vivientes. Los tres intelectuales hablan en voz alta. Hablan de Cetasa, la novela de Isaac. Da para una teoría. A Isaac le importa un bledo. Isaac se pudre allá en Sonora. Una vez ha sido el fetasianismo, nos convertimos en personas tercas del ideal fetasiano. Pero el idealismo fetasiano tenía, ya digo, varios nudos. Puesto que teníamos una norma que surgía del concepto fetasiano que era una clave para admitir todo. El fetasianismo tenía que admitirlo todo. Hace tiempo fetasiano era una ansia de descubrimiento de algo. Como dije antes, lo que había, lo que había, lo que había, no es válido, todo, son falsedades. Y claro, entonces, movido por la política entonces, ¿no? La política de uno y de los otro, la muerte, tortura, todas esas cosas así. Entonces, te devalúa completamente toda la cosa social que te rodeaba. Y tienes que buscar otra cosa, que como te dije antes, en la oscuridad es, vamos a ver, hay que aclarar algo aquí. Esta es la orilla, llenos aquí de siempre, presenciando el entierro de la rosa, en el interior de un buitre putrefacto, que fue en un arca de los cielos. Ellos decían que la experiencia fetasiana comienza cuando uno se decide a, consideramos, a vivir la propia muerte. La idea de muerte para un fetasiano no es algo negativo. Es un tema literario que le ofrece la posibilidad de emplazarse en un mundo que de otra manera no podría existir. Yo no sé si ese mundo de fetos o de cosas que nunca llegan a nacer o algo por el estilo, pues podrá tener algo que ver. Pensemos, por ejemplo, en el caso de Isaac de Vega y su novela fetasa. El protagonista comienza, precisamente, el primer capítulo, apareciendo de repente en una playa y poco a poco se va sabiendo que es que ha muerto. Y luego también la poética de Rafael Arrozarena en Altos Crescen los Cardos, cuando se despoja de todo esta isla vacía de hombres y mujeres, de amigos y enemigos y de malas pasiones. Aquí nace el poeta y en su mirada lleva la incomprensible incapacidad para el milagro. Ese sol en la tapia a las seis de la tarde. La siesta de los niños, la roja flor abierta. En el caso de Isaac, me parece un hombre que la ha afrontado con la angustia de afrontarla, pero sin dejar de encontrarla terrible. Sin embargo, seguirla mirando, sobre todo en su literatura y en su actitud solitaria, lacónica, meditativa. La muerte me ha terrorizado, lo siento, pero no puedo ser yo, no puedo ser valiente con la muerte. Cada día que estamos vivos, hemos muerto y nos damos cuenta de la ventaja que es seguir vivos. Rafael, yo creo que le ha hecho mil y una trampas a esa muerte, a la cual yo creo que ha logrado hasta jugar con ella, banalizarla, manipularla, hacer con ella muchos malabarismos como él sabe hacer también. Yo siempre propongo que al abrir los ojos nos carguemos de una cosa importante, de ignorancia. Como si no hubiera existido nada anterior ni existiéramos nosotros. De ahí el sentido de la muerte. Sería muy difícil de considerar a los fetasianos en su obra sin la idea de un viaje de por medio. El viaje de ello es un viaje también interior, seguramente. A lo mejor esa isla no es la isla de carne y huesos, sino otra isla que llevamos dentro nosotros. Unidos recogimos mucho polvo. Contemplamos los paisajes. Rafaela Rosarena ha tenido una influencia fundamental. Como yo, tal vez, en él. Un día se presenta Isaac en casa de Rafa y le dice, vamos a dar una vuelta por ahí. Y la vuelta no era por ahí, la vuelta era una vuelta a la isla. Pues ellos se echaron al campo, visitaron, patearon la geografía maravillosa de nuestra isla. Tampoco era necesario encontrar nada, lo importante posiblemente era viajar, trasladarse, conocer a otra gente, vivir el mundo de los otros. Ese viaje que hicieron ellos dos es un descubrimiento de la soledad, aunque era una soledad acompañada, y también un descubrimiento de lo que ellos querían buscar. O sea, ellos siempre están descubriendo esa naturaleza que incluso está por encima de lo humano. Bueno, ese viaje yo lo recuerdo con mucho cachondeo, mucho humor. Rafael lo contaba siempre, para poder mitificar un poco más a Isaac y conferirle ese rostro de madera, de siu, de mago de madera, que evidentemente lo tenía hasta en su literatura. Isaac llegó a mi casa, sin aviso de nada, una tarde, a las dos de la tarde, y me dice, Rafa, prepárate que vamos, ¿a dónde? A dar la vuelta a la isla, vámonos, vámonos ya. Entonces mi mujer salió a estar corriendo y le dijo, Isaac, ¿a dónde vas? A dar la vuelta a la isla, caminando. ¿Estás loco? Espera que yo te haga algo de comida para que lleven algo de comerse. Déjate bobería. Yo llevo un pan. Salimos de Santa Cruz, sí, salimos de Santa Cruz en la vuelta a la isla, sí. Y haciendo a los dos papas cuando podíamos, y los usamos, sí. Yo recuerdo que sí, que subimos a las cañadas, subimos a los dos papas. Viendo el avión que pasaba, le dije a Isaac, Isaac, Figúrate que un pasajero lleva uno prismático, y mira, y ve encima de estas nubes, ve este agujero nada más ahí, y los tíos jugando a la jere, ¿qué puede pensar? Y yo, pues sí, es verdad, y es una cosa extraordinaria. Era un escape, era un entretenimiento, ¿viste? Porque ni el vino te compromete, ni lo te comete para nada. Es una cosa que pasa, pero te entretiene mientras tanto, ¿viste? Íbamos de banco en banco en las plazas, a descansar, veníamos molidos, rendidos, y había un guardia toda la noche. Mire, por favor, yo les he dicho que el señor alcalde no quiere que ustedes duerman así aquí en los bancos, y eso está mal, está feo para la ciudad. Sí, sí, muchas gracias. Otra placita, unos bancos estupendos. Otra vez el guardia. No sé qué decirles ya a ustedes. Yo me voy a jugar al puesto, porque esto del alcalde, ¿cómo se entere? Bueno, pues mira si se enteró el alcalde. Aparece el guardia. Dice, les traigo buenas noticias. El alcalde les pone un coche y lo lleva donde sea. Yo creo que hoy no le daría la vuelta a la isla. Hoy no tengo deseos de dar la vuelta a la isla. Porque sé que no encontraría nada que me agradara. No, porque primero, dentro de toda la ilusión del viaje, estaba una cosa muy importante, que era el paisaje. Y ya no es el paisaje. Y ya no es el paisaje. Yo era un niño casi autista, porque tenía libertad para muchas cosas, sobre todo la rara libertad que se puede dar al niño para que no vaya a clase. Y ahí me autoeduqué en la naturaleza. Y ahí yo creo que fue donde se impulsó el sentido de observación de todo lo que haya, y ocurra, y vea, y toque. Descendí despacio, cansado. Había luz bastante para distinguir un diminuto trozo de vidrio que parecía una estrella caída. Rafael Arrozarena siempre quiere dar forma a cómo debe renacerse o cómo debe hacerse constantemente siempre el ser humano para poder vivir. Todas las vanguardias poéticas, desde los simbolistas franceses a todas las vanguardias poéticas, el surrealismo famoso, todas pasan por él. Pero cuando salen de él, se han convertido en otra cosa muy auténtica. Yo creo que el peso de Mararía ha ido un poco ocultando las calidades narrativas de Rafael Arrozarena. Como poeta, me parece que es una redundancia decir que estamos ante una de las cumbres de la poesía escrita en español, a este y a la otra orilla del idioma. Hay que ponerle colores vivos, vitalistas, a la literatura. Porque la lisa de Vega y la de Antonio Bermejo son colores más sombríos. Rafa no. Rafa ya le da otro colorido. Ahí estará Fetasa, indudablemente estará. Todo pintor o todo hombre, con su obra, deja el impronto de sus más íntimos afanes y sus vocaciones universales de hacer la obra. Estará implícita en la obra. Pinto porque pinto los sueños y las ideas mías que viendo un mundo casi abstracto, pero que me llenan durante mucho tiempo. Van llenando mis ganas de vivir, se puede decir. Voy comprendiendo muchas cosas mientras pinto o escribo sobre Fetasa. Todo el mundo de Rafa es el mundo fetaseano. De voz de su pintura, también es una pintura fetaseana. Sin duda de ninguna clase. Todo él es fetasa, por fortuna. No, 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 no. O sea, copiando los colorines, haciendo colorines que no lo leía nadie y escribiendo cuentos después, que también se crea de venir. O sea, es una cosa de hacer la cosa por hacerla, sin tener en cuenta a la gente de alrededor. Por sus ojos cerrados pasan chispas de luz, el pensamiento detenido. Pero en la huida aparecen sombras, diga éste. Isaac ha dicho muchas veces que él no escribe, sino que quien escribe es un daimon, una especie de fuerza que viene del exterior y que lo impulsa a expresar todo lo que se supone no viene de él, sino que le viene a él. Para mí, Isaac de Vegas es la imagen del pescador auténtico, que saca la caña y a veces pesca peces, pero a veces pesca imágenes, novelas, relatos. Él ha sido, siempre, un hombre aislado y un hombre que ha vivido dentro de un mundo, no solo el fetasiano, sino además de un mundo muy particular y que le permite vivir en el silencio. Yo desde que era chiquitito, ya que era un niño de 7, 8 años, ya estaba escribiendo y no escribía para nadie, sino para mí. Y así estudié, estaban copiadas seguramente de la revista y no eran para nadie. Acaso algún hermano mío se las enseñaba, pero escribían las que podían escribir. A mí, como a todos, se nos prohibía volar, no podíamos volar. Y yo veía una paloma, yo veía un pájaro y me desconsolaba. Entonces descubrí que a través de la literatura, a través de la escritura, yo podía volar. Y después cuando empezaba a leer, ya escribía cuentas, sin tener en cuenta para qué escribía. Sin tener en cuenta ni a la gente, ni al dinero, ni los temas, ni nada de eso. Y no escribía, escribía sencillamente. Yo creo que a los fetasianos les cabe el honor o el orgullo de haber sido la primera generación que reflexiona seriamente sobre lo insular. El tema está en que esas experiencias que son locales, en definitiva, tengamos la fuerza, la inspiración y la importancia expresiva suficiente para convertirlas en temas universales, temas que pueden afectar a todo el mundo. Aunque se basen en realidades, en lugares geográficos reales, en el fondo están inventando una ciudad, una geografía, un pueblo, un lugar. Todos los espacios literarios no tienen que ver nada con la realidad, aunque se hayan apoyado en la realidad. Tanto uno como otro, de manera paralela, fabricaron, pintaron con palabras sus territorios como si fueran perros reales. Cuando mean y los perros hacen su territorio, ellos dibujaron también con sus esencias humanas. Y la actitud de ellos, naturalmente, de pisar primero la tierra, la geografía. En Canarias, lo primero, así como al principio fue el verbo en el Evangelio de San Juan, en Canarias lo primero es la geografía, es decir, el suelo que pisamos. Ahora estaba en Lanzarote, la más oriental de las Islas Canarias, y era como si estuviese sobre el lomo de aquel perro flaco, aquel perro de cal y arena. A Femez lo anuncia una palmera seca, un tronco, alto, solitario. 500 pasos después llegué a las primeras casas. Estaba destinado a la estación que está en la atalaya, que es un cráter de volcán, pendiente de que llegaran unos equipos para componerlos en la estación. Y en la base está el pueblo de Femez. Y ahí conocí la historia de María María, porque la vi y me extrañó la figura de ella, una figura de vieja, envuelta, que salía del pueblo y los chiquillos todos detrás cegándole piedras y tal, brujas, brujas. El pedudito, el jorobado marcial, fue el primero que se pegó a mí porque yo le pagaba botellas de vino. Pues él fue el que escribió Mararía porque me contó la historia de Mararía, el eje principal, me lo contó él porque lo vivió él. Cuando estuve en Femez, después de haberse publicado Mararía, me expliqué Mararía y me expliqué la vida de Rafaela Rosarena, que es como un murgar dentro de la soledad. Pero, en cierta medida, es el pueblo, por sus propias características, que le da también esa idea de esa dimensión mágica de ese territorio que está más en lo soñado, en lo visionario que en lo real, que es característico de todo Lanzarote en general. Y lo que él llama la conciencia del sur, que es la poesía que no está en los bosques, que no está en el verde, sino que está en la roca, que está en las grietas áridas del paisaje volcánico. Porque también es el mundo despojado, por eso él decía que él descubre realmente la isla cuando ve el sur, porque el norte es muy exuberante, sin embargo, el sur es realmente la esencia de la isla. Esa belleza extraña, puedes no entender de primera opción, como la primera edición. Pero después, cuando tú reconoces, no conoces, sino reconoces Lanzarote, ese territorio mágico gana cierta parte del alma del escritor que es Rafaela Rosarena y lo gana para siempre. me encantaba, y lo que digo yo es que nunca he escrito por ahí. Me encantaba estar allí, allí pescaba, cultivaba la tierra, allí tenía dos o tres huertillas, plantaba papas y paubangos, pescaba en el mar y vivía feliz. Repito, ese espíritu es de la soledad, del aislamiento de todos. La geografía de San Andrés es una cosa importantísima y eso se traduce en su novela de una manera enormemente clara. Eso es otro mundo y es el mundo que conoce muy bien Isaac de Vega porque no en vano se compró un buen trozo de territorio y poco territorio en el barranco de Ijuana. Tiene un libro precisamente que se llama Conjuro en Ijuana. Podemos concentrar el mundo de Isaac ahí desde el mar a las cuevas la esencialidad de la obra de Isaac. Y ese arraigo tiene que ver con esa dimensión vamos a llamar vertiginosa del paisaje en el que él establece el mundo de Ijuana en su narrativa. Solamente a partir de su piel, a partir de la superficie de esa tierra, de lo que tiene geográficamente de respiración, ese territorio geográfico real lo convierte en un texto literario que a mí me da la impresión de que no es necesario conocer ni este ni esa zona para saber qué es literatura. Las montañas encadenan barranco arriba, paisaje consustancial con su ser. Lo alejado del cielo y la extensión del mar, su desconocida profundidad y sus seres. no hay que pensar, no hay que trazar inútiles círculos ni recitar palabras ni hacer gestos solo la espera. hoy en día, para mí, fetasa y los fetasianos y todos sus guiños y sus bromas para sobrevivir justamente en un tiempo mezquino y miserable y durísimo que les tocó, pues yo creo que fue un ejercicio muy sano. pero no sé si el espíritu fetasiano no lo tendremos porque claro, ellos vienen de unas circunstancias sociales y políticas muy concretas, se les llama la generación del bache, una generación en la que tenían que silenciarse, silenciar todo lo que escribían, tenían que censurarse ellos mismos. el elemento de la memoria es clave y el elemento de todo lo que arrastra con esa memoria el drama del vivir y en el drama del vivir estaba ahí al lado la guerra y la posguerra y la represión y las muertes, etcétera, eso no, y en un mundo tan cerrado como el de las islas. Pero esa manera tan innovadora de presentarnos algo que estamos viendo todos los días como el paisaje nuestro de las islas y de las cosas que ocurren entre los parroquianos, los paisanos, entre nosotros, eso no morirá nunca y yo creo que es un apoyo para la futura literatura en las islas. El visitante reconoce que los fetasianos hemos puesto un ladrillo sobre otro pero desconoce la razón del edificio. Son ejemplos espejos en los que deberían deberíamos intentar reflejarnos la gente que aspira a hacer una obra de arte, una obra de creación con pretensiones de perdurabilidad. Porque nuestra tierra lamentablemente tiene una gran vocación por enterrar todo lo que está vivo y por hacerlo desaparecer. ¿Dónde están los textos que sigan a Fetasa? No existe. ¿Dónde están los textos que sigan a Rafael Arroyo? No mararía. Pero Cerveza de Grano Rojo que es realmente la literatura que a mí me interesa como lector y que te ofrece una multitud de dificultades todo el día discutiendo con el texto para poderlo entender como si tuviera entender para pensar que lo entiendes ni siquiera lo entiendes. y por lo tanto en lo que ha quedado de ellos hay más de lo exterior que de lo verdaderamente fundamental que sería la reflexión existencial que para mí eso es clave. ¿Hoy sí puede ser fetasiano? Yo creo que sí. Yo creo que incluso más que en aquel tiempo había cosas que se podían arreglar las cosas políticas sacerdotas, ¿no? Pero oye en el mundo no se puede uno acoger al mundo ¿qué encuentras tú a tu alrededor que te satisfaga para suminirte en eso? Nada. Este puede ser fetasiano también, ¿sí? Salirte del mundo y buscar algo. Fetasa no existe. Ni ha empezado ni ha terminado. Fetasa es un muerto, un cadáver. Nosotros hablamos siempre y usamos mucho la palabra nada. Existe porque la hablamos, la entendemos y es algo, ¿no? Es nada pero sigue siendo nada. Ese es el sentido fetasiano. Fetasiano sigue siendo nada. Bueno, es la historia de la literatura canaria queramos o no. La literatura canaria se entiende de muchas maneras pero se tiene que entender con fetasas dentro de ella, sin duda. Han cumplido una labor muy extraña en una sociedad muy extraña que es la nuestra. La labor extraña de hacer un ejercicio de rebeldía simple y exclusivamente convirtiendo la literatura en ideología. Pero no en ideología política sino en ideología literaria. ese introducir el pensar en la literatura es ahora algo que se considera como que está de más. Hay que hacer una literatura más superficial. Ese mundo que arrastra la memoria nos pesa demasiado. Vamos a eliminar toda esa carga que es un lastre, ¿no? Yo viví durante unos años con principalmente Rafaela Rosarena Isaac de Vega y Juan José Delgado en un estado de la sensibilidad lleno de finura de exigencia espiritual que yo supongo que no me podré librar de eso nunca y que enmarca toda mi vida y probablemente mi obra también. Ser fetasiano es una actitud literaria que es la de buscar a toda costa la voz personal en la literatura y sobre todo también una postura ante la vida. Y yo me considero en este terreno último un fetasiano tardío o un post fetasiano porque yo he tenido que elegir la soledad también para ser solidario. El quitar eso tan anecdótico que nos envuelve siempre que es el afán por destacar el afán por publicar el afán por ganar dinero ese afán de notoriedad yo pienso que el pensamiento fetasiano no lo tiene. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? la relación la relación con la obra con la obra de la gente la gente en el fondo no me importaba ahora sí me interesa y me interesa y tal pero en el fondo eso no tiene una importancia sin actuar pero no pensábamos ni siquiera ser reconocido escribíamos como dice porque es un placer para nosotros y no pensábamos en los lectores ni en el público ni en los premios ni en el futuro claro de nuestra si acaso el futuro vendría en caso que hiciera nueva obra sería el futuro de la nueva obra a lo mejor sería un fracaso a lo mejor tendría otro éxito pero de eso sin escribir la obra no sabemos todavía lo que puede suceder para mí FETASA lo que representa para mí es una ética un punto de referencia que es la literatura es importantísima pero también el actuar en el mundo y en la vida también es una cosa muy importante sin lo cual no se puede hacer una buena literatura dos personas que han entregado su vida su alma su sangre sus entrañas sus tripas a la creación artística a la creación literaria no pueden no caerán jamás en el olvido y los dos juntos pueden formar una hoguera no solamente literaria sino humana y hasta mística y ellos tuvieron la tremenda suerte como otros de dejar ahí palabras iluminadoras iluminadoras sensibilizadoras sensibilizadoras testimoniales honestamente tuvieron suerte yo creo que cada generación tiene su que hacer ahora tiene otro que hacer que se lo planteen que intenten resolverlo en la medida que sea posible pero repetirse no hay que pensar en emular a nadie hay que procurar ser esa cosa tan sencilla y humilde que se llama ser una persona yo no puedo leer ninguna novela mía me da miedo leerlo yo creo que sea si será porque tengo miedo que no me guste de contar el texto de que sea mala o algo de eso pero nunca he podido leer un libro mío ni lo he leído hacía 50 años de fetaza pues no lo he vuelto a leer de entonces me queda poco tiempo ya tengo que hacer mucho me parece tengo una cantidad acumulada de cuentos de escenas de cosas y me vienen más cada vez no quiero ponerme mucho que no me acuerdo de mi obra no me acuerdo no me acuerdo de mis obras todo eso estaba borrado con el 20 ya mi vida estaba borrada de mí yo no me acuerdo de nada yo voy a acumular objetos sensaciones emociones sueños para usarlos en la vejez para no quedarme en blanco como los demás sentados en la plaza en un banquito tomando el sol y un yo que se está desinflando hasta quedar reducido a un puntito de agónica existencia y si se presta nuestro débil oído se oyen unos murmullos de llanto enorme dices que se encuentran los 50 años en este año muchacho 50 años que desastre para que pasara eso ya han muerto muchos fetasianos yo no quiero sino tú y yo pero está bien así ¿verdad? que estamos ahí allá que quedemos no quiero nada no 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 Amén. Amén.